¿Qué tal amigos? Hoy les presento una hermosa mariposa aquí, una belleza que estamos viendo aquí, me la acabo de encontrar aquí en el parque este niño quiere jugar con ella, pero no lo voy a dejar a ver, vente, vente preciosa, vamos a ver vente chiquita, vente, vente, vente y ya agarró el anillo, y ya agarró el anillo y ahí va, ya se fue, pues adiós que bueno saludos amigos y bendiciones, que se la pasen muy bien, hasta la próxima, adiós